La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí, maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltezca será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. El Evangelio de hoy quiere cuestionar el motivo por el cual nos debemos a los demás. La humildad, la sencillez, el servicio, son características necesarias en un discípulo de Jesús. Este texto hay que leerlo conociendo bien la cultura judía y el contexto en el cual se escribe. En el Evangelio de San Mateo vemos siempre muchas exageraciones. En cuanto a algunas palabras de Jesús. Un ejemplo, si tu ojo te es motivo de pecado, sácatelo. Si tu mano te es motivo de pecado, córtatela. Hay muchas exageraciones en este sentido en el texto de San Mateo. Y son colocadas así de forma exagerada para llamar la atención del lector y decirle, ¡Ey, presta atención! Es el momento de cambiar esto. Jesús reclama el cómo las autoridades judías se hacen llamar maestros, rabí, se dejan decir padres sin serlo, porque no están enseñando nada. Sus palabras no están en sintonía con sus obras. Dicen una cosa y hacen otra. Por eso Jesús utiliza esta exageración para mostrarle a sus discípulos que lo más importante no es el título. Lo más importante es lo que yo hago con él. Y si tienes un título, sea de padre, de madre, sea de catequista, de maestro, de profesor, sea el título que tengas, que no se te suba la cabeza. Que te haga más humilde, más sencillo y más servicial. Porque todo título está o nos lo ganamos es para servir. Ese es el sentido pleno de todos nosotros. Qué hermoso al final cuando el Señor nos recuerda que los que se enaltecen son humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Y que el primero debe ser el servidor de todos. ¿Y tú dónde te encuentras? ¿Como primero y servidor o como último y soberbio? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.